Bueno amigos, estamos en nuestra sección Los Anos Responde y le queremos preguntar al Dr. Troncoso ¿Cuáles son los signos que nos hacen pensar o sospechar de que tenemos un cáncer en el colon? Sí, es una buena pregunta. Los signos son sangrados de cualquier tipo, así sea poquito o mucho, con la deposición o sin la deposición, sangrado por el ano, hay que hacerse una colonoscopia. Distensión, si usted no tenía distensión antes y empieza a tener distensión, hay que hacerse una colonoscopia. Si empieza a aumentar o a disminuir el número de frecuencias en ir al baño, hay que hacerse una colonoscopia. Dolores abdominales inespecíficos, pérdida de peso. Si empezamos a perder peso y no sabemos por qué, hay que hacerse una colonoscopia. Anemia, hay que hacerse una colonoscopia. Y finalmente, si llegamos a la edad mágica de 40 años y no tenemos ningún síntoma, hay que hacerse una colonoscopia. Así que ya lo saben.